Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes, por supuesto, para traerles información en esta ocasión que viene desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una senadora que es de la Florida, pero nació en Colombia. Es colombiana. Nació en Barranca Bermeja y hoy es nuestra invitada porque, bueno, tiene una historia bastante amplia, pero además que aspira a ser la primera gobernadora latina de la Florida. Estamos hablando de Anette Tadeo. Senadora, bienvenida a Semana. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Un placer estar con todos ustedes. Para nosotros es un gusto también, senadora, que esté con nosotros. Y bueno, nace usted en Barranca Bermeja. Usted me corrige. ¿Hace 54 años? Así es. En Barranca Bermeja y me crié en Bucaramanga. O sea, ¿se crió con vallenato y con hormiga culona? Claro que sí. Y fuera de eso, pues, nuestra finca, también mucha experiencia del Puente Sogamoso. Nuestra finca quedaba ahí al lado del Puente Sogamoso. Senadora, ¿y cómo pasa alguien? O mejor, hablemos primero un poco de Barranca Bermeja, porque, por supuesto, bueno, ahora algunas personas que no conocen, pero allá sí que hace calor. Tremendo calor. Muchísimo calor. Un calor que yo diría que es como infernal. Pero, y creo que el hecho de que están las, bueno, el humo. Las refinerías, todo esto. El humo del petróleo, pues, obviamente, no ayuda. Pero, pero se come el bocachique más rico allá al lado del río. Eso sí se lo digo, bien frito. Senadora, ¿y cómo transcurrieron esos primeros años de su vida? Pues, en Barranca Bermeja, posteriormente en Bucaramanga. Porque hoy día usted es una senadora en los Estados Unidos, pero cuando pequeña, ¿cuáles eran sus sueños? La verdad, mi sueño de pequeña era, pues, ser feliz. O sea, siempre, siempre estaba metiéndome en problemas, pero no problemas graves, sino problemas de que vivía en una finca al lado del Puente Sogamoso y me encantaba ir y coger la leche recién ordeñada de la vaca, lo cual, pues, a mi padre no le gustaba porque podía tener bacterias, pero no hay leche más rica que esa. Y todas esas, o sea, bobadas de niña, pero que fueron momentos muy lindos donde había una vida muy sana. Claro, eso después pasó a no ser nada lindo en el tiempo de que, pues, las guerrillas se tomaron toda esa tierra y todas esas áreas, incluyendo la finca de mi padre. Pero definitivamente una infancia muy linda y muy llena de campo y de montar caballo y de tener, pues, contar el ganado o hablar con los trabajadores. Yo era la que siempre me acordaba de los nombres de los trabajadores en la finca para que mi papá les pagara la nómina. Senadora, justamente usted nombra algo que, bueno, pues, no se puede negar en nuestro país y es todo este tema de las guerrillas, los grupos al margen de la ley, todo lo que ocurre. Y ahí hay un episodio con su padre. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fue una época muy difícil para, bueno, para todos los colombianos. Y no conozco ninguna familia que no haya sido tocada por estas experiencias. Y mi familia, pues, no fue nada diferente. Obviamente mi padre, siendo un norteamericano de Nueva Jersey, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, un piloto de combate. Y que fue a Colombia específicamente cuando Colombia compró helicópteros porque querían ir a la selva, querían buscar más petróleo, empezaron el ICOL. Mi padre fue parte de eso. Entonces, llevaba muchos años siendo parte, pues, de eso, de sacar adelante al país. Y siempre, pues, fue el piloto privado de muchos de los presidentes allá en Colombia. Y, pues, obviamente era alguien que siempre estaba en peligro. Estos grupos, como las FARC, tomaron posesión de nuestra finca, incluyendo a mi padre. Y, pues, fue un tiempo, pues, bien difícil. Y, pero hoy en día lo que le puedo decir es que, gracias a Dios, mi padre, con todo su entrenamiento de las Fuerzas Aéreas Americanas, pudo escaparse. Y, obviamente, yo, de un momento a otro, me vi un día comprando uniformes para el siguiente año escolar y otro día saliendo para Alabama a vivir. Y después mis padres siguieron y mi hermana también. Entonces, es la historia de muchos de nosotros que hemos terminado acá. Y te digo, la buena, el buen final de la historia es que en unos tiempos después, cuando ya empezó a arreglarse un poco la cosa, un pedazo de esa tierra de la finca se le donó a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y hoy en día, en esa misma finquita, hay un, hay una, hay un puesto de las Fuerzas Armadas ahí que es, ha sido algo maravilloso para toda esa área del Puente Sogamoso y toda la gente, muy pobre ellos, que viven por ahí. Claro. Y justamente por este tema de la violencia, senadora, es que usted resulta en, en Estados Unidos. Claro que sí. Y en Alabama, no en Miami, como mucha gente piensa, sino en Alabama. Y ahí fue donde me di cuenta que mi inglés, pues, era muy limitado, que, que no tenía, o sea, que, que, que sabía inglés, pero que realmente no lo sabía. Y, y, y pues sola también, a los 17 años, uno, eh, no estar con sus padres, pues, no es necesariamente normal, no es fácil. Pero, bueno, como siempre, uno sigue luchando, luchadora que soy, que fui desde chiquita, siempre buscando la manera de salir adelante, a pesar de todos los peros que se le pongan a uno en la vía. Y así es como he llevado mi, mi vida, tanto en los negocios como en la política. Y llegó a los 17 años, senadora, y, y, ¿qué empezó a hacer? Usted llega ya, usted dice, tengo que mejorar mi inglés, definitivamente pensé que lo sabía y no, pero, ¿qué más empezó a hacer? Bueno, a estudiar el inglés, a graduarme del high school, porque no me había graduado del bachillerato, y a tratar de entrar en una universidad, y resulta que terminé con las cosas un poco al revés, porque como yo nací ciudadana americana por derechos de padre, yo no tenía los, eh, la manera de tomar los test para entrar a la universidad como una persona extranjera. Entonces, tenía la maravilla de que yo no tenía que hacerlo de la inmigración y todas las cosas que tienen que, que tuvieron que pasar muchas personas por eso. Pero tuve entonces también el otro problema, y es que me, me, me juzgaban como una persona nacida y criada acá, porque nací ciudadana americana. Entonces, en ese sentido, fue muy difícil entrar a la universidad, porque los exámenes que a mí me daban eran los mismos exámenes que le daban a las personas que hablan inglés desde que nacieron. Y, y, pues, me tocó mucho más duro para, para ser aceptada, pero eventualmente, como todo en la vida, no me di por vencida y pude ir a la universidad, me gradué, estudié, eh, trabajé como mesera para ayudar a pagar la, la universidad. Y, 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 y ahí, de ahí fue donde vino mi idea para mi negocio que hoy en día tengo todavía después de treinta años. Claro. Senadora, y justamente, ¿en qué momento dice usted, bueno, voy a, a, a meterme en el tema de la política? ¿Es usted en este momento, senadora? Me corrige, por favor, la primera latina que es senadora en la Florida, ¿no? La primera demócrata latina en la Florida, en estar en el Senado, sí, en la historia, y, eh, la, el, 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 el deseo de servir realmente vino en la universidad, en un, eh, una situación muy interesante, porque yo me lancé en la universidad para el consejo estudiantil, para secretaria del consejo estudiantil, y tenía campaña, tenía pancartas por toda la universidad que decían Aneta Deo para secretaria, y resulta que el día de la elección, cuando yo iba al centro de votación a votar, fue cuando me di cuenta que ya mis pancartas ya no decían Aneta Deo para secretaria, sino que decían Aneta Deo para deportación. Entonces, ese fue un momento, pues, muy difícil, eh, pero, pero fue un momento de esos en la vida de uno, cuando uno puede decidir que me voy a poner, me va a dar ira, eh, y me voy a volver una persona amarga, o al revés, lo que yo dije es que voy a usar este momento para darme fuerza, para darme más impulso, para, para salir adelante, y para demostrar lo mucho que en este país, y lo maravilloso que es este país como los Estados Unidos, porque somos tan diversos, porque tenemos gente de todos lados, porque se, se fundó de gente de, de otras partes, siempre pensando que puede haber un país, eh, que puede ser maravilloso, y que lo es, y ese fue el día en que yo decidí que algún día yo me iba a meter en la política, iba a lanzarme, iba a ser parte de estas discusiones, y, y tener un asiento en la mesa muy importante para que tengamos esa voz, porque tenemos muchísimo que aportar como hispanos a este país. No, y además con la sangre santandereana, me imagino, senadora, usted dijo, no, pues voy a sacar la verraquera ahí, de malas, los de ese cartel de la deportación, ¿o no? Claro que sí, o sea, obviamente ser santandereana me ha servido de mucho, porque le cuento que cuando gané la elección especial, porque se tuvo que retirar el senador que yo reemplacé por, eh, unos, unas palabras muy racistas que le dijo a, a la única senadora afroamericana, y tuvo que renunciar, entonces yo decidí, bueno, me voy a lanzar, mucha gente me estaba llamando de la comunidad diciendo, láncese, y resulta que mi propio partido, el Partido Demócrata, me llamaron a decirme que no me lanzara, que no me querían, que querían que yo, eh, no, no fuera la candidata, yo ya había sido candidata antes y fuera de eso, fui la compañera de fórmula a la vicegobernación, al exgobernador Charlie Chris, que fue también la primera vez que una hispana fue a nivel estatal como candidata, y, eh, yo lo que les dije es, yo no le pido permiso a mi esposo, ¿cómo les parece que yo les voy a pedir permiso a ustedes? Y no solamente gané la primaria por 75%, sino que gané la general por cuatro puntos, después gané la reelección por siete puntos, y, y quiero que entiendan que yo como demócrata represento un distrito que Trump ganó por seis puntos, entonces para que entiendan lo importante que es, y la clase de, de política que yo soy, alguien que realmente entiende que uno, cuando uno gana, uno no representa al partido, uno representa a todos, a la comunidad, a los que votaron por uno y los que no votaron por uno, y por esa razón es que ahora voy para la gobernación porque estoy cansada del extremismo, estoy cansada del odio y de la gente que es diferente, y de echarle la culpa a otros en vez de unirnos todos para sacar a todos adelante del Estado. Senadora, ¿y por qué cree que había ese escepticismo en contra suya? ¿No la querían dejar que se postulara? No sé, tal vez por ser latina, ¿o cuáles eran las diferencias que tenían con usted? Mira, el hecho es que en la política cuando uno se tira y pierde, ya de una vez dicen no, eso no sirve, y entonces no quieren que uno se vuelva a tirar, entonces yo creo que tenía que ver con eso, pero también tenía que ver con que yo no soy de las que ves a los anillos por ahí, y que realmente pues yo no necesito un título, yo no necesito un trabajo. No era de la rosca, como decimos. Yo soy una mujer hecha y derecha por mi propia cuenta. Mira, mucha gente a mí por mucho tiempo me dijeron que nunca saldría electa porque no era cubana, y en Miami no puedes salir electa si no eres cubana, y de hecho fui la primera en salir electa, que no era cubana, y con el voto cubano a propósito, con mucho apoyo del voto cubano. Entonces, esas son las cosas que uno le dicen y uno escucha, pero uno sabe, si uno sabe que está haciendo lo correcto y que lo está haciendo por el bienestar, hay que darle y seguir adelante y la lucha, y que lo ponga más difícil antes más me entusiasma por meterme en la ronda. Senadora, mire, esto me hace preguntarle por algo que se vive desde hace muchos años y es el denominado bullying, que se le dice hoy en día, en lo que los colegios anteriormente se llamaba montársela a alguna persona por X o Y razón, el gordito, el flaquito, el bajito, bueno, todo este tipo de situaciones. Hoy día, usted sabe, senadora, que estos temas están afectando mucho a los niños. Hemos visto varios casos en redes sociales, recientemente vimos un caso de un niño allí en Estados Unidos que se suicidó. Y quiero preguntarle este caso, senadora, porque usted, una condición con la que nació fue el labio leporino. Y, por supuesto, usted ha sufrido este bullying y ha tenido varias cirugías y ha salido adelante y, por el contrario, usted no se dejó, digamos, amedrentar por este bullying, sino todo lo contrario, le ha servido para salir adelante y sacar adelante sus proyectos personales. Definitivamente, creo que esa es una de las razones que estoy en esta contienda para la gobernación, porque ese espíritu luchador, ya sea de ser santandereana o de que soy hija de un padre piloto de combate que siempre me enseñó a luchar y no darme por vencida, y que cuando la batalla es dura, pero vale la pena porque es justa, hay que no simplemente hacerse a un lado y ser un observador, hay que meterse y luchar por lo correcto, por lo que uno cree. Y entonces, eso fue lo que siempre hice toda mi vida. Y sí, definitivamente, mucho bullying. A través de, desde que era chiquita, tuve 19 cirugías en lo largo de mi crecimiento y, pues, no fue nada fácil, pero el hecho es que aprendí de, no solo de esas 19 cirugías, sino del bullying y de esos momentos difíciles, aprendí a, primero que todo, tener que me digan lo que quieran, no me importa, ya me lo han dicho de todo, y, pues, uno sabe lo que uno es por dentro y el alma buena que uno tiene, y eso es lo principal. Pero no solo eso, sino que tenemos ahora un momento muy divisivo en todo el mundo, pero en este país, especialmente en los Estados Unidos, donde hay mucha división y mucho bullying también en la política, y que todo es una pelea fea. Y yo soy alguien que, desde que llegué al Senado, he conseguido el respeto, no solamente de los de mi partido, sino los del otro partido, los republicanos, y trabajo juntos con ellos y me llevo bien con ellos, porque uno puede discrepar, pero, pero de todas maneras tenemos que hablar, tenemos que encontrar soluciones, llegar a la mesa, negociar para sacar adelante al Estado. Entonces, estas son las cosas que a uno le molestan a veces, porque, pues, vemos esta división, este odio, y en las redes sociales se ha vuelto muy feo. Y, de hecho, lo hemos visto ahora con los niños, que los está afectando muchísimo. Aquí, en este momento, están tratando de pasar unas leyes horribles en contra de los niños gay, no se puede decir la palabra gay, O sea, cosas que son tan difíciles de todas maneras, y que ahora el gobierno se venga a meter a lo que se puede o no se puede decir, y que entonces, si tiene dos mamás, no puede hablar de eso al niño. O sea, son cosas tan ridículas cuando tenemos problemas graves, problemas reales, como muchos de los niños se están suicidando porque se sienten que no los quieren, tenemos problemas con la renta, está carísima, está invivible, somos el número 50 de los 50 estados en toda la nación, el más caro para vivir es la Florida. Y eso tiene que ver específicamente con la vivienda, con los seguros. Los seguros es otra crisis que tenemos, pero no estamos trabajando en esos problemas, no estamos trabajando en soluciones, estamos hablando de cosas que causa que cierto electorado salga a votar en grandes números, pero no realmente une a la mayoría, porque la mayoría está en el medio, los extremos, ninguno de los dos lados es bueno. Claro. Senadora, nos cuenta usted estas 19 cirugías y del bullying o matoneo que le hacían a usted, ¿hubo algún momento en que quiso desfallecer, en que usted decía no me aguanto más que me la estén montando, pues? No, y creo que se lo debo a mi padre, porque mi padre siempre me defendía, y de hecho una vez fue muy muy duro y me dolió muchísimo y estaba llorando muchísimo y me sentía muy muy mal. Y esa vez, me acuerdo, esos niños eran, no niñas, eran niños que estaban siendo muy muy, bueno, tremendos conmigo. Y yo lloré muchísimo y él se sintió tan mal y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Y resulta que en vez de recogerme en el carro, me recogió en el helicóptero y aterrizo en la cancha de fútbol y te digo, obviamente, esos niños, ahora después de eso querían ser mis amigos, porque pues yo tenía ese padre que tenía un helicóptero y que me recogía en el helicóptero. Entonces siempre estaba... ¿Los fregó a todos? Sí, pero realmente mi padre siempre fue una influencia muy grande en mi vida y la razón creo que la que he encontrado este llamado de luchar y de estar en la política y de ser una voz y que todos tengamos, tratar de unir a la gente y tengamos esa voz importante y lo mucho que tenemos que aportar, eso viene de mi padre. Senadora, el tiempo se nos está acabando. Usted muy amablemente nos ha abierto espacio en su agenda, pero quiero preguntarle rápidamente. Entonces, usted, una colombiana que nació en Barranca Bermeja, ¿por qué debería ser la gobernadora de la Florida? Porque a final de cuentas, esa es la noticia. Bueno, porque nosotros como floridanos necesitamos tener una voz nuestra. Siempre vienen detrás de nuestro voto. Todos quieren el voto de todos los hispanos, ahora somos el 27% de la población en la Florida y siempre vienen los dos partidos y quieren nuestro voto. Pues ya es hora que nos dejen a nosotros más bien tener las riendas y que nos den la oportunidad porque tenemos muchísimo que aportar y en vez de usarnos como esa gente mala que viene aquí y que son aprovechados, y al revés, lo que hemos hecho es aportar muchísimo a este país y a este estado y por esa razón necesitamos un asiento en la mesa. ¿Pero por qué? También porque voy a unir a las comunidades, porque voy a representarlos a todos, no voy a representar solamente a los que voten por mí o a los de mi partido. Y sí, primero tengo que ganar una primaria, así que sí, ojo, quiero que sepan que tengo que ganar una primaria demócrata. ¿En agosto? No, la primaria es agosto 23, en agosto y estamos haciendo una campaña con los colombianos especialmente, pero muchos de los hispanos dejándoles saber que aquí las primarias son cerradas, entonces les estamos incentivando a que se vuelvan demócratas, al menos por esta campaña para que puedan ayudar y puedan tener su voz en la primaria y después en la general, obviamente también. Pero nos sentimos muy entusiasmados, la respuesta ha sido increíble a través de todo el estado. Le digo que cuando he ido a lugares en el norte, nos han recibido súper, súper bien y están muy entusiasmados y cuando les cuento sobre mi historia de Alabama o de la finca, pues no es lo que se imaginaban de esta latina de Miami. Claro, y es importante que los colombianos, por supuesto, hagan quedar en alto el nombre de Colombia. Senadora, rápidamente, yo sé que usted de fondo no se va a pronunciar, pero quiero preguntarle por un panorama general de la política colombiana. ¿Cómo la ve? Porque hablaba usted ahora de Twitter, de redes, de odios, de aquí y de allá, de señalamientos. Estamos en una campaña presidencial donde hay un gran número de precandidatos presidenciales, se la pasan peleando unos con otros. Usted sabe los problemas que por supuesto tiene Colombia. Después de la pandemia, algunos por supuesto crecieron más. En una lectura amplia, ¿cómo ve la política de nuestro país? Bien preocupante, hay mucha división también y creo que eso, pues otra vez, igual que acá, no es bueno y creo que necesitamos a alguien que una a los diferentes factores y a veces tenemos políticos que están más interesados por ellos mismos que por realmente el bienestar de todos y a lo mejor dejar a un lado lo del partido. Así que lo estoy viendo de lejos, pero lo estoy siguiendo muy de cerca en ese sentido de que pues obviamente nos preocupa. A mí me preocupa mucho que nos vayamos a los extremos, cualquiera de los dos extremos y creo que la mayoría de colombianos están igual que la mayoría de estadounidenses, muy de centro y lo que quieren es que salga adelante. El problema que yo veo, que también lo he visto aquí en los Estados Unidos, es cuando no se le da la oportunidad a la gente de surgir. Entonces cuando no tienen oportunidad de salir de la pobreza, oportunidad de un estudio, un avance, un mejor trabajo, una casita, cuando tú no tienes oportunidades y viene un político aprovechado y te da miles de promesas, se aprovechan, se aprovechan de la gente que no tiene otra salida y que desafortunadamente los otros también han prometido y nunca lo han hecho, nunca realmente se han preocupado porque la gente salga adelante. Si alguien puede hacer eso, a Colombia le va a ir muy, muy bien, pero las promesas falsas desafortunadamente todavía existen. Claro, y bueno, viviremos unas primarias que se han llamado así el 13 de marzo, estas consultas interpartidistas en donde tres coaliciones van a definir su candidato presidencial. El pacto histórico, pues se da por descontado, por supuesto, que Gustavo Petro será el candidato, la coalición Centro Esperanza y equipo por Colombia. Senadora, ya para despedirla, si usted logra ser la gobernadora de la Florida, ¿qué otras aspiraciones políticas tendría? Porque se puede decir que usted está empezando a forjar esta carrera política en Estados Unidos. Bueno, la verdad, yo nunca estoy pensando en qué es lo que voy a hacer en el siguiente trabajo hasta que uno consiga el trabajo actual y lo haga bien, porque ese es uno de los problemas que tenemos mucha gente y en este momento tenemos un gobernador que ya está pensando en la presidencia porque obviamente siendo la Florida un estado tan grande, el tercer más grande de toda la nación y un estado que a veces decide, casi siempre decide la presidencia, pues obviamente y automáticamente cualquier gobernador se vuelve alguien que puede ir a la presidencia, pero me parece a mí un error que hacen muchos políticos que no se preocupan por hacer el trabajo al que fueron electos y si uno lo hace bien la gente lo quiere subir a uno. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, hacer el trabajo bien, dedicarme y salir electa así como lo hice y hacerlo súper bien, así que no importa si sean de la izquierda, de la derecha, de los extremos o del centro, que voten por mí y se sientan que están siendo representados y que estoy trabajando por el bienestar de todos. me parece a mí muy importante que quienes quiero que sepan que yo quiero que la Florida se vuelva mucho más importante en el intercambio económico con la región y obviamente Colombia siendo el aliado más importante para los Estados Unidos tendría un papel muy importante en eso. Me parece que la Florida debería actuar mucho más como nación porque después de todo el presupuesto y el número de habitantes 22 millones es como un país y más grande que muchos países por esa razón deberíamos hacer mucho más intercambio económico muchas más cosas para sacar adelante no solamente a la Florida sino a los países de Centro y Suramérica y del Caribe para tratar de evitar los problemas que hemos visto de estos aprovechados políticos de la extrema izquierda que se han tomado el poder de tantos países y que realmente debería preocuparnos a todos. Senadora, mire, es que cada vez usted me hace preguntarle algo más. Este acercamiento entre Colombia y la Florida sería muy importante. Usted sabe que por supuesto hay mucha gente que viaja a la Florida desde nuestro país por diversas razones diferentes motivos pero hay mucha gente que viaja. ¿Cómo se podría hacer ese acercamiento económico? Bueno, primero que todo como gobernadora mis dos viajes que ya he dicho que haría inmediatamente viajes económicos como gobernadora sería a Colombia y a Israel. Me parece a mí que son dos países que demuestran la importancia de la democracia, la importancia que son para este país de los Estados Unidos, para la democracia en las dos regiones. Entonces ese mensaje y esas reuniones no solamente culturales sino de negocios para sacar adelante a los dos lugares porque después de todo todo pasa por la Florida, todo pasa por los puertos de la Florida para después ir a los otros estados incluyendo por ejemplo las flores, las telas, o sea tantas cosas que vienen y que son sumamente importantes para el bienestar de Colombia para crear los empleos y para que también a Colombia le vaya bien y si a Colombia le va bien entonces otros países van a ver lo mismo y eso es lo que queremos que todos o sea nos ayudemos unos a otros para que se ayude también la situación de que la gente no se vea en la situación de tener que irse de su país sino quedarse y surgir y ser felices en el país natal. Y ahora sí le prometo que la última senadora le preocupa en esta idea que usted tiene como si llega a ser la gobernadora de Florida que el próximo presidente de Colombia sea Gustavo Petro? Muchísimo. Obviamente esa es una preocupación grandísima y mira yo usualmente no me meto en las campañas extranjeras no me parece que nos deberíamos meter en campañas extranjeras especialmente cuando tiene uno un puesto de gobierno en un país o en otro pero ahí es donde yo llego al límite y digo no me tengo que meter y bueno pues a ese punto sí me metería porque me preocuparía muchísimo para el bienestar de Colombia sé que mucha gente está descontenta y por eso hablé del descontento de que sucede y que ha sucedido en otros países donde todos los políticos siguen prometiendo y nadie cumple nada y no hay la opción para salir adelante o para surgir o para salir de la pobreza y en muchos casos la miseria para mucha gente entonces por esa razón se aprovechan y resulta que cuando ya salen y cogen el puesto entonces no lo dejan y las cosas se vuelven peor y lo hemos visto en Venezuela y por eso ahora Colombia tiene a tanto venezolano viviendo allí porque la situación de lo que les prometieron nunca llegó a surgir al revés terminaron peor que antes y eso es lo que me preocupa muchísimo de Colombia sí o sea podríamos ser como Venezuela bueno ojalá que no pero pero obviamente mucha preocupación porque esa cercanía esas políticas del extremo son bien preocupantes para mí y me parece que deberían ser bien preocupantes para todas las personas y lo hemos visto una y otra vez donde prometen muchas cosas en campaña dicen no no es que no es igual y resulta que que sí termina haciéndolo pues senadora muchísimas gracias el que mucho se despide no se quiere ir pero ya cumplimos con el tiempo que usted nos había destinado de su agenda gracias por estar con nosotros en semana contarnos la historia suya de bueno muy rápidamente de cómo pasó de Barranca Bermeja a Bucaramanga posteriormente a Alabama y llega a la Florida se convierte en senadora y ahora quiere ser gobernadora y esperamos que bueno hablemos después de agosto a ver cómo le va en esas primarias claro que sí con gusto senadora que esté muy bien y a ustedes también gracias por estar con nosotros ya saben que nos encontramos a través de todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a triple W punto semana punto com y encontrarán todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo que estén bien gracias gracias